La dosis ya hace dos meses y entonces el miedo que tenemos es ese, sin vacuna, por más que uno se cuide, yo me cuido, vivo acá cerca, pero si no hay vacuna, estamos liquidados. Aunque sea salir un ratito, sabemos que no se puede parar, así que dimos una vueltita con monopatín, cochecito, nomás para que se oxigenen un poquito y volver a casa. ¿De dónde sos? ¿Acá cerca? Sí, a unas cuadras. ¿Y respecto a la cantidad de gente que hay en las plazas, cómo lo ve? ¿Hay mucha policía? La gente caminando en la plaza, veo mucha policía acá, entonces la gente está toda caminando ahí por San Martín. ¿Le parece bien por estas intervenciones en los lugares? Me parece bien, sí, me parece muy bien que cuiden, que no se junte la gente. ¿Viste mucha gente, amontonamientos, policía, cómo lo viste a la plaza? Había bastante gente sentada tomando mate y bueno, él me reclamaba que quería parar y no, no parábamos. Y un par de camionetas de la policía pararon en medio de la pista de patinaje y dispersaron a toda la gente. El plan es quedarse acá, haciendo como un picnic, más o menos, ¿hasta qué hora? No, tomar sol un rato hasta que baje, una horita. Tomando sol, tomando sol y aprovechando el solcito después de los días de lluvia. El resto, por ahí de la jornada, ¿cómo lo manejan? ¿Por ahí restricciones o cosas que nos limitan un poco? Como se puede. ¿Virtual? ¿Eh? ¿Virtual? ¿Algo para comprar? ¿Se manejan por el barrio? Como se va pudiendo, qué sé yo, siempre cambian las cosas que se pueden hacer y las que no. Entonces, ¿cómo se puede? Sí, caminamos un ratito para salir, tomar un poquitito de sol, pero bueno, ya volvemos, es un ratito nada más, como para despejarse y después ya a casa. Todas las cosas que se puede hacer, se hace online como para no estar en la calle y todo eso. Por ejemplo. Despejarse. Si querés hacer algún mandado, ir cerca de tu domicilio a comprar las cosas y nada más. Más de eso no se puede hacer. Bastante respetuoso, pocos vehículos. El decreto permite, digamos, caminar lo que es cercanía, así que poco vehículo y poca moto, bastante respetuoso. Bueno, los chicos, bueno, ¿cómo te manejás en la rutina también, en la ansiedad de ellos de estar en casa? Y bueno, se complica un poco. Usan mucho los dispositivos electrónicos y tratar de ingeniárselas para que estén activos. Tendrían que ser más estrictas las reglas porque gracias a que la gente se sienta en las plazas mucho, no podemos trabajar, ¿entendés? Porque si bien uno tiene permiso y tiene un horario para estar fuera, la gente puede trabajar en ese horario, pero está muy restringido con el tema de los negocios y eso afecta a todo el mundo. Había mucha gente acumulándose, vino la policía, lo sacó a todos, le dijeron que vuelva a la casa. ¿De venta cómo estamos? ¿Cuándo está la docena, por ejemplo? ¿De churros? ¿Qué tenemos? ¿Torta frita? Tenés variado porque hay churros, los rellenos, por ejemplo, están 2 por 50, los comunes 3 por 100, después tenés las tortas 2 por 100. Bueno, se necesita seguir trabajando, digo, de tu lado lo tenés. Prácticamente se necesita salir, se necesita laburar porque hay que llevar la moneda a la casa.